¿Qué es eso? Mamá no habría querido ver la cabaña, ¿sí? ¿Es Susana? ¿Qué es esto? No deberíamos haber tocado nada. Kunda... Strata... ...Mantosa... ...Otto... Vamos a morir esta noche. He leído un pasaje de ese libro. He liberado algo maligno. ¡Dios! ¿Por qué coño has dicho eso? ¡No! 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 ¡No!